hola qué tal amigos les saludo mi nombre es mónica estamos aquí preparando una tierra porque vamos a plantar aquí unos esquejes de lechero africano en la descripción les ponemos lo que es el nombre científico es una planta originaria de áfrica he visto que mucho lo utilizan en perú dicen que es médica médica mental que tiene propiedades benéficas para curar el cáncer diabetes depresión enfermedades sobre todo para los chavos que sienten depresión ansiedad ahí si ustedes saben más o menos que de qué se trata esta planta enseguida se las muestro y y y y y y y y ¡Gracias! Esta es la tierra que estamos preparando para el lechero africano, para desplantarlo. El trasplante lo estamos haciendo a base de esquejes, ya que las semillas es muy difícil conseguirlas. Entonces, por lo tanto, es más fácil a realizarlo por esquejes. Ya tenemos aquí la tierra lista. Les voy a mostrar la planta, que viene siendo esta. Es una planta originaria, como el nombre lo dice, de África. Es un arbusto que puede llegar a medir hasta los 3 metros de altura, ramificado casi desde la base. Posee hojas alternas, carnosas, lanceoladas. Si pueden verlo, ustedes son verde oscuras en la parte superior, a veces más claras en la parte inferior. Y a menudo teñidas de rojo, hasta volviéndose completamente rojas las hojas. Esta es la planta que les comento que tiene propiedades, ya que al quitarle las hojas o cortarla un poco, esta planta, tiene una sustancia que se llama forbol. Es la que mencionan en varias investigaciones médicas. Pueden verlo en YouTube, esta leche, ustedes no deben de tocarla, porque es altamente tóxica. Pero diluida en cantidades de agua, de una a tres gotas de esta lechita en un litro de agua, le sirve a ustedes para el consumo de hasta dos días. Ya que es una toma, dicen por la mañana, por la tarde o por la noche, cura cáncer, diabetes, algunas enfermedades depresivas. Lo plantamos y solamente esperamos que nos dé raíz para que pueda seguir creciendo esta planta. Es una planta muy noble, o como coloquialmente le dicen aquí en México, muy burra, ya que rápidamente pega, saca raíz y crece. Yo la planta de donde estoy extrayendo este esqueje, es una planta ya de dos metros, planta que tiene conmigo ya dos años. Posiblemente o en otro video les platiqué cómo es que obtuve esta planta, que yo sin saber que es medicinal, vino a dar a mis manos. Y así queda. Solamente regarla de dos a tres veces por semana. En temporada de frío es mejor, si es muy frío, es mejor mantenerla como planta de interior, porque le gusta mucho el solecito. Y aquí se las presento, amigas. Parece que crece chueca o doblada, pero posteriormente se endereza la plantita. Son muy nobles. Son muy nobles. Son muy nobles. Son muy nobles. Son muy nobles.